Rara vez las emociones que nos provocan los videojuegos van más allá de la excitación, la ira, el odio, la satisfacción, el miedo o la curiosidad, pero existen algunos títulos con un contenido y una trama tan especial y profunda que realmente pueden hacer emocionarnos hasta tocar bien adentro. Realmente son pocos aquellos juegos que como una buena película pueden hacernos sentir tristeza y empatía por sus personajes, algunos hasta nos provocan el llanto. The Walking Dead. Como imaginarás The Walking Dead es un juego de zombies, y como en toda historia de zombies hay muertes, problemas y amigos y familia que se van. En este excelente juego, que fue premiado como mejor juego de 2012 por varios sitios especializados, entrarás en la historia apocalíptica de Lee y Clementine. Existen varios puntos donde entrarás en contacto con los sentimientos de los personajes, pero el final del quinto capítulo seguramente te hará sentir dolor y tristeza como pocos videojuegos lo han hecho hasta ahora. Dicen, no, pues vamos a arrimárnosle al muerto para... Silent Hill, Shattered Memories. En Silent Hill, Shattered Memories realizarás una búsqueda interna por la identidad de tu propia psique. Este thriller que combina horror y acción te hará adentrarte en lo más profundo de la mente humana viviendo regresiones y pesadillas que combinan manifestaciones extrañas y recuerdos inventados, todo para darte cuenta que nada es lo que parece y que al final todo da un vuelco inesperado. Vuelco que te hará replantear todo lo que has jugado y enfrentar la cruda realidad de un juego con un final triste, solitario y duro. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus es un juego entretenido, divertido y en gran parte violento, pero esto no deja de lado que pueda tener una gran trama, y es que realmente la tiene. La búsqueda por la libertad de tu amada llega a los más duros y lejanos confines de la tierra y te llevará a enfrentar y derrotar cuanto enemigo esté a tu paso. Pero, ¿cuál es el precio? Todo lo hecho tiene Recomenza. El final de Shadow of the Colossus nos demuestra que no todo es oro al final del arco iris y que a pesar de luchar contra viento y marea los resultados pueden ser tristes, muy tristes. Moter 3. Lucas será nuestro personaje en Moter 3. Este pequeño chico verá su vida alterada en tan solo unos pocos minutos de juego cuando toda su familia desaparece de la mano de un T-Rex cibernético. Aunque el aspecto gráfico del juego parezca cuasi cómico lo cierto es que su historia no lo es. La vida de Lucas ha cambiado, su familia no está, su pueblo ha desaparecido y no hay nadie que se haga responsable, a partir de ahí será su misión revelar qué ha pasado. Otro videojuego realmente triste que cuenta con un final inesperado y por demás melancólico. Todemon. Todemon está a la cabeza de lo que podemos denominar como los videojuegos más tristes que existen pero también es una excelente aventura que combina historia y jugabilidad. En Todemon un grupo de científicos han descubierto cómo entrar en la memoria de las personas y reescribirlas. Para dar una última alegría a aquellos que están en su lecho de muerte los científicos llevan a cabo este proceso. En el juego debemos entrar en la memoria de uno de estos pacientes que tiene el sueño de viajar a la luna, la pregunta es, ¿qué encontrarás en su mente? Y, ¿podrás cumplir su sueño? Triste, melancólica y muy profunda es esta historia que colocamos como nuestro número uno de los videojuegos que te harán llorar.